No sé qué es una anamoprosis. Es una creación de... de órganos. Es cuando... Anamoprosis. Cuando tiene una... como... una malformación. No. De verdad, no tengo en el momento la idea, pero tengo como la claridad, pero no tengo en el momento como de cifrar. Eso no es como dos esos, ¿no? Para conocer la magia de la televisión visita Tourtele Medellín desde el 7 de diciembre en el Canal Parque Gabriel García Márquez.